Muy buenas chicos, yo soy Wakas y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la descripción de la fotografía. Del examen de LEA2, como sabéis, en la parte oral tenemos tres tareas. Tarea número 1 es un monólogo sobre uno de los temas que nos dan. Tarea número 2 es la descripción de una fotografía. Y la tarea número 3 es un diálogo de una situación simulada con el profesor o con el examinador. Entonces, y recordar que para estas tres tareas os dan unos 12 minutos, antes de entrar a la sala del examen, os dan 12 minutos para preparar las tres tareas. Antes de entrar al examen sabemos sobre qué vamos a hablar, el monólogo, y qué foto vamos a describir. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, primero, ver las preguntas que nos hacen normalmente en el 95% de los casos, nos hacen estas preguntas que las veis ahora mismo en la pantalla. Estas son las preguntas que en la mayoría de los casos hay en las descripciones de las fotografías. En el examen de LEA2 solo hablo del A2. Si estamos hablando del B1, B2, pues ya las preguntas no son estas, cambian un poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Estas. ¿Cuál es la fotografía que vamos a describir hoy? Esta. Lo que voy a hacer en el vídeo de hoy es, primero, dar unos consejos, unas pautas que las podemos tener en cuenta para describir cualquier fotografía. Y después, os haré una descripción, o sea, un ejemplo, describiendo esta fotografía que la veis en la pantalla. Que si estáis siguiendo el libro de Delsa, pues está, creo que está en el examen 5. Porque en el libro de Delsa hay 6 exámenes, pues en el 5 está esta fotografía. ¿Qué hay que hacer para describir la fotografía? Responder a estas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, la primera es, ¿cómo son las personas físicamente? Pues ya empezamos hablando del físico de las dos personas. O lo más básico, ¿qué es lo que vemos así de simple vista? Después, ¿cómo cree que son de carácter? ¿Qué ropa llevan? Bueno, ¿cómo es el lugar en el que están? ¿Están en un desierto, en la playa o en una oficina? Pues describir el lugar en el que están. ¿Qué objetos hay? Pues todo lo que vemos lo podemos decir. ¿Qué están haciendo estas personas? Si están hablando, si están chillando, si están llorando, si están ruyendo. ¿De qué cree que están hablando? Pues dependiendo de dónde estén, podremos intuir de lo que estarían hablando en esa situación. ¿Cómo cree que se sienten? ¿Qué han hecho antes y qué van a hacer después? Estas son las preguntas que nosotros tenemos que responder. Pero antes de hacer la descripción práctica de esta fotografía, lo que voy a hacer es deciros tres verbos que los podemos utilizar o los debemos utilizar para hacer una descripción física, sea de un lugar, de una persona o de una cosa. ¿Cuáles son estos tres verbos? Aquí los tenéis. El verbo ser, el verbo tener y el verbo llevar. ¿Cuándo tenemos que utilizar el verbo ser? Pues cuando hablemos de estas características. Cuando estamos hablando de una persona y es una persona delgada, pues decimos es delgada o es gorda. O él es delgado, gordo, alto, es bajo, es joven, es mayor, si es una cosa grande, es pequeña, es moreno, es rubio o es caldo. Para estas cosas debemos utilizar el verbo ser. ¿Y cuándo tenemos que utilizar el verbo tener? Pues cuando hablemos de las partes del cuerpo de una persona. Por ejemplo, el pelo, los ojos, la nariz, la cara, todo. Si estamos hablando de las distintas partes del cuerpo de las personas que vemos, tenemos que utilizar el verbo tener. Tiene pelo corto, tiene pelo largo, tiene pelo teñido, tiene pelo liso, rizado, recogido, suelto. Los ojos, marrones, azules, negros, etc. La nariz, grande, pequeña. La cara, cuadrada, rectangular, como sea. Tiene, tiene, tiene la cara, tiene la nariz, tiene los ojos, tal, tal, tal. Tiene el pelo corto, largo, liso, rizado. Para estas cosas utilizar el verbo tener. ¿Y cuándo utilizar el verbo llevar? Pues cuando estamos hablando de la ropa que llevan las personas. Si una persona, yo por ejemplo, llevo la camisa de color blanco, por ejemplo. ¿Puede decir alguien que este señor tiene la camisa blanca? Sí, puede decir. Pero tener la camisa blanca no significa que la lleve puesta. Entonces, si yo estoy describiendo a una persona que la estoy viendo y lleva una camiseta blanca, una camisa blanca, tengo que decir utilizar el verbo llevar. Si digo que tiene, significa que igual lo tiene en la bolsa que está al lado suyo. ¿De acuerdo? Lleva una camiseta roja, lleva unos pantalones negros, lleva un vestido blanco, lleva una americana, lleva una chaqueta, etc. ¿De acuerdo? O complementos o accesorios, por ejemplo. Lleva unas gafas, lleva un collar, un sombrero, un reloj, lleva, lleva, lleva. Todo lo que lleva puesto, verbo llevar y no verbo tener. Verbo tener cuando estamos hablando de las distintas partes del cuerpo. Y si estamos describiendo cómo es, Entonces, delgado, gordo, alto, bajo, joven, mayor, grande, pequeño, verbo seco. Es delgado, es gordo, lo que sea. Tiene pelo corto, tiene pelo largo, tiene los ojos marrones, lleva una camiseta, lleva unos pantalones y lleva unas gafas de color negro. Esto es lo que os quería comentar antes de hacer la descripción de esta fotografía que la vemos ahora mismo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es describir esta fotografía, pero esto no significa para nada que esa sea la descripción perfecta. O es la única manera de realizarla. Una foto la podemos describir de distintas maneras. Por tanto, yo os voy a dar un ejemplo y si intentáis hacer, después de ver lo que os voy a decir yo o la descripción que voy a hacer yo, hacéis una descripción vuestra. Ahora, esta sí que no la vais a olvidar nunca porque es algo vuestro, ha salido de vuestro interior. Pero si simplemente veo el vídeo y digo así es como voy a hacer, pues ya es como que no está en el disco duro sino en el RAM y desaparece. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer la descripción. En la foto podemos ver en una agencia de colocación a dos personas jóvenes, una chica y un chico. El chico tendrá unos 25 o 26 años, es rubio, con pelo liso y la chica tendrá alrededor de los 24 o 25 años, es morena, tiene pelo rizado y lo tiene recogido. Los dos se están mirando y sonriéndose. Parecen tener un carácter alegre. El chico lleva una camisa de color azul oscuro y una corbata de color rojo. La chica lleva una americana de color negro y una camisa blanca. Están sentados en una oficina de la agencia de colocación donde podemos ver en su mesa un teléfono móvil, un tablet y unos folios blancos. En el fondo de la foto hay varias mesas con ordenadores y sillas de oficina. Además, se puede ver una impresora también. Los dos jóvenes se están dando la mano y parece que están cerrando un acuerdo sobre la oferta de trabajo. Seguramente, uno de los dos es el candidato para la oferta de trabajo y el otro es un trabajador de la agencia. Parece que el candidato o la candidata ha sido seleccionado para la oferta de trabajo ya que se les ve muy contentos. Los dos se sienten felices, uno por haber encontrado el trabajo y el otro por haber encontrado un candidato perfecto para el puesto de trabajo. Estarán pensando en firmar ya el contrato y empezar a trabajar. Antes de estar aquí en la oficina habrán ido a aparcar el coche en el parking de la agencia y después van a ir a casa o tomar algo antes de ir a casa. Y esto es todo. Esta era la descripción de esta fotografía. Espero que hayáis entendido algo, hayáis aprendido algo nuevo de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.